Almas de mi Pago Queridos amigos, seguimos compartiendo la música de Almas de mi Pago por supuesto a través de nuestras redes sociales Almas de mi Pago en Instagram y en Facebook y también en nuestro canal de Youtube en Almas de mi Pago recuerden por supuesto hacer un click en la campanita para que cada vez que nosotros subamos material ustedes lo puedan disfrutar en el momento que quieran, donde quieran, con quien quieran hoy en esta cuarentena en la que yo me quedo en casa al igual que vale y al igual que tanto disfrutamos la música de los artistas y vamos a tener dos grandes invitados en este momento que ellos han traído su material y han dejado su impronta aquí en Almas de mi Pago ellos son Rodri Maldonado y parte de la Clave Santeguña y luego Mariana Callón, así que a disfrutarlo Amigos de Almas de mi Pago quienes hablan de Rodri Maldonado para mi filho y Matías Maldonado de Bogotá le harán una charcarera para todos ustedes y que vengan más la primera Carona y que vengan más la carta y que vengan más la puerta y que vengan más la primera ¡Gracias! ¡Vamos por la segunda! ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! A todos los amigos de Almas de Mi Pago, muchísimas gracias, Matías y Rodolfo, componentes de la Clave Santegueña. ¡Vamos con otra charcarea! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfekto! ¡Vecita! ¡Mereza! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Justicarens! ¡Mereza! Como perdido anda el sol cuando está nublado el cielo Así perdido ando yo sin la señal de tus besos No es de cegar mi pasión por más que lejos te vayas Fuego que enciende el amor y la distancia lo apagan Siempre te voy a querer vida no importa tu olvido Nunca me podrás privar que yo te tenga cariño Si consiguiera borrar del pecho mis sentimientos Ya me pudiera arrancar la cruz de mi sufrimiento A la orillita del mar suspiraba un marinero Y decir suspirar más lejos más yo te quiero Quise morirme una vez con mi muerte castigarte Pero no puedo morir si yo vivo para amarte Siempre te voy a querer vida no importa tu olvido Nunca me podrás privar que yo te tenga cariño Almas de mi pago Para toda la gente de Almas de mi pago Con mucho cariño, de mi casa Va la flor de la canela Para todos ustedes Con mucho cariño, de mi pago Con mucho cariño, de mi pago Con mucho cariño, de mi pago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!